Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez. Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez. Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez. Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez. Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez. Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez.